Santiago Matías anuncia programa a la misma hora que su ex amiga Jessica Pereira. Bueno, dice aquí el empresario Santiago Matías lanzará su nuevo programa de radio la próxima semana en el mismo horario que tendrá la comunicadora Jessica Pereira. Dice que el proyecto iniciará la próxima semana en el horario de 12 a 2. Se recuerda que a partir del 2 de mayo Jessica Pereira saldrá al aire con su proyecto Jessica en punto a través de una de las emisoras de Radio Cadena Comercial. Vamos a ver el video. Bueno, señores, ya escucharon a Santiago Matías queriendo hacerle frente a Jessica. Mira, Jessica sale de Telemicro, bueno, de Tremu, de este programa. Entonces Jessica sale de la televisión para la radio. Ahí yo estoy viendo que ella estaba, aunque ella sea un proyecto personal, ya la estoy viendo que van a hacer en ascenso para abajo. O sea, va bajando. Entonces Jessica deja la televisión para ponerse en la radio en un programa. No sé quién le montó esa idea a ella de que ella con la imagen que tiene de mami chula, ella va a dejar de exponerse a la televisión para irse a la radio. Obviamente, aunque eso sale por YouTube, pero tú sabes que la televisión es una exposición. Y a Jessica, señores, ya la tenían como la cara principal de Telemicro. O sea, ya la estaban proyectando. Incluso escuché que a Jessica se le buscó toda la vía para que ella no se fuera. Porque a ella ya la tenían como la imagen principal. Entonces ella abandona Telemicro para irse a hacer un programa de radio. Donde el señor Santiago Mati, entonces le va a hacer la competencia, porque recuerden el roce que ellos tienen. Entonces, ¿qué yo opino de eso? Que está bien, o sea, Santiago no va a dejar de meterse un enemigo, va a tratar de destruirlo, porque él siempre ha sido así, siempre se ha conocido por eso. Pero yo lo que veo que Jessica está bajando, ella como que no está dando los pasos que son. Porque usted salirse de la televisión en el horario más fuerte que tiene el país, y uno de los programas que más se ve, para irse dedicar a la radio, a inventar. Yo no veo eso como... A mí, esto de Santiago Matías, no sé si es, no se puede decir si es, pero es como algo muy provocativo de Santiago, que era un programa a la misma hora para opacar a Jessica. Claro, es que él es así, y lo va a hacer, y está bien. Ella lo que tiene. Voy a meterle. Voy a dar mi opinión ahora. Bajen aquí. Un descubridor, que yo lo catalogo así, un descubridor, ¿cómo que se dice? De los... De los marketing de Aloe Fock, de Santiago Matías, es Angelizado, y ahora lo veo dejándose llevar por el mismo marketing. Espérate, que te... No, que te escuché, espérate. Detendidamente te escuché. Uno de los que le descubre los shows a Santiago Matías a nivel nacional, Angelizado, nuestro compañero, cae en lo mismo de siempre. Que le dejan marcar el sonido. Sí, no, ahora no, ahora se unió al sonido. Cuidado, ya están pasando algo. Porque eso es algo ilógico. Alguien que no afecte tus intereses, tú le vas a dedicar un post, le vas a dedicar un programa. Ahora bien, todo el Caribe, incluyendo las islas que nos quedan cerca, el día que salga el programa de Jessica, van a estar pendientes. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Que todo el mundo esté enfocado en las dos emisoras. Que estén enfocados yo mismo, no escucho radio, yo voy a estar pendiente al YouTube de Jessica, que es el organismo que va a estar ese día, que no se va a escuchar más nada, sino la de Aaron Fulker y la de Jeffy. Usted va a buscar dos, espérate. Al mismo tiempo. ¿Sabes que le está haciendo competencia? No, dos radios van a buscar la gente aquí en República Dominicana. Dos radios para escuchar el programa de Santiago Matías y escuchar el de Jessica Pereira. Entre empresarios grandes no hay enemistad en este país. En este país, no, él nunca va a estar en contra de... Jessica no es una empresaria propia, no, 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 llámese de eso. Puedes hablar, porque yo te dejé hablar. Él nunca se va a poner a hacerle competencia a la bacana, a los empresarios, que son gente grande que se codean con él. Esto puede ser, que no lo estoy afirmando, pero tampoco me incluyo al marketing. Puede ser una estrategia comercial. a los foques jessica pereira no son enemigos y eso trabaja junto ya se decidió irse esto es un marketing más de santiago matías para darle fuerza al programa de jessica pereira no se sabe el convenio que haya eso es igual que la política que le he vivido yo no se sabe lo que está atrás de eso el dinero entre grandes todo el hipólito y leonet 9 junto y luis abinader y leonel y danilo todo el mundo está junto porque entre grandes eso no existe sólo chiquito y me extraña que tú caigas en esas redes de marketing claro porque él mencionaba en esto atrás de ese programa de jessica que no sea de ella puede haber un empresario grande lo llame a él mira yo quiero que me breguen eso que yo quiero que haya dejado la televisión no sabe lo que está moviendo porque tú estás suponiendo del perfil de ella uno sabe mira yo te quiero en la televisión nada más te quiero en esto hay tantos millones para ti y ya y ya y ya y ya